Hola a todos, bienvenidos, que he hecho tenerlos acá, segunda versión, esto se está poniendo muy bueno. Creo firmemente en las historias colombianas y latinas y siento que el cine es la mejor forma de contarlas y por eso apoyo este evento y quiero que sigamos contando historias por muchos años más, que sea una manifestación de la cultura que nunca se acabó. Good evening, everyone. How many of you are only English speakers? Only? Okay, then we'll do it in English, just for you guys. Vamos a empezar, les tenemos este año algo muy especial. We have something very special this year. Retrospectiva Cinematográfica, our film retrospectiva. And for this, we have an amazing selection. Visa USA, Leisandro Duque. Tiempo de morir, de Jorge Alitriano. Y la estrategia del caracol, de Sergio Cabrera. For short films, cortometrajes para este año, escogidos por Bogot Short Film Festival. Ellos son Solecito, de Oscar Ruiz Navia. My Grandmother, Mi Abuela, de Carlos Smith. The Children of the Catatumbo, Los Hijos del Catatumbo, de Diana Ojeda. Flowers, Flores, de Marcela Gómez. That one woman, esa única mujer, Carlos Medina. Anima Dario. How would I say that in English? Sergio Medina. That music, esa música, Dario Ovejarano. El Tipre. It's like a guitar. The Magnificent Lion Child. El Guarnifico Niño León, Ana Caro. The Estereo Street, La Calle Estereo, Santiago León. River, Río, Nicolás Serrano. Y ahora vamos con la categoría de cortometrajes. This is the category of short films. En esta categoría tenemos seis cortometrajes que han sido seleccionados de estudiantes del Frank Sinatra School of Arts, más otros cuatro cortometrajes. In this category of short films, we have six short films that have been produced, directed by students from the Frank Sinatra School of Arts, and we also have another four that are pronouns. And you're going to see these kids are like 16, 17 years old. So, the first one in this category. Primero en esta categoría cortometrajes. My mother, Autumn Ortega, 17 años. An angel in Queens, Micaela Aguirre, 17 años. The Monroy Brothers, de Daniel Monroy, 16 años. Looking forward, Sabrina Mendoza, she's 16 years old. A Tale of Two Delis, de Miguel Cortés, 17 años. Now Music, Jonathan Santos, 16 años. And these are the other short films in our selection. Los otros cortometrajes en nuestra selección. Resurrección, Resurrection, de Andrés Sandoval. Bogotá, Bacatá, Bacatá, who knows. Bogotá, Bacatá, yo qué sé. Andrés Rodríguez. The Dark Room, El Cuarto Oscuro, José Luis Arzuaga. Y Connecting, que es un corto, de Juan Carvajal. Es el corto del Colombian Film Festival. Connecting is our short film. Documentales, documentaries. The Eternal Night of the Twelve Moons, La Eterna Noche de las Doce Lunas, de Priscila Padilla. The Accordion's Voyage, El Viaje de la Acordeón. Rey Sanmini, Andrew Tucker. Looking forward, buscando a Andrea Zahir Tamargo. Requiem NM, Juan Manuel Echavarria. And these are the Latin box office hits. Las películas latinas más taquilleras durante el 2013 las vamos a ver acá en nuestro festival. We are the locals. Nosotros los nobles. Mexicana. Instrucciones not included. No se aceptan devoluciones. Heart of the Line. Corazón de León. Marcos Carnevale. Bueno. Como les dijimos al principio, vamos a tener un homenaje especial para un personaje, para un actor colombiano. Y este año será para Gustavo Aguangarita. Lifetime Achievement Award. Tributo a toda una vida. Un personaje que nos ha acompañado en todas las historias colombianas que han estado en televisión y en cine. We've seen him in movies and on TV. He's been a part of our life forever. Vamos ahora con la categoría ficción. These are the movies that are part of our official selection. A category of fiction. Field of Amapolas. Jardín de Amapolas. De Juan Carlos Melo. Ana Anina. De Alfredo Soderit. Chasing Fireflies. Cazando luciérnagas. Roberto Flores. Eight Shots. Ocho Tiros. Bruno Hernández. Chronicles of the End of the World. Crónicas del Fin del Mundo. Mauricio Cuervo. De Zora. The Lighthouse. El Faro. Luis F. Pacho Botia. Gallo Hills. Víctor García. Mateo. María Gamboa. Simón. Juan Zapata. All for one. Todos para uno. Harold Trompetero. My mother's tits. Las tetas de mi madre. That's the one to laugh about. Carlos Zapata. Dust on the Sound. Tierra en la Lengua. De Rubén Mendoza. Y en nuestra noche inaugural vamos a tener una película americana pero dirigida por un colombiano. We're going to have on our opening night an American movie proudly directed by a Colombian directory. La película Default de Simón Brand. March 25th, 7 p.m. Our opening movie.